Muy bien, a ver, continuamos con el siguiente ejercicio, queridos estudiantes, a ver, pero antes, antes, una aclaración que hice hace un momento, el número 27, el número 27 lo puedes expresar como 3 al cubo, ok, ya, eso vamos a utilizar ahorita, muy bien, mucha atención, queridos estudiantes, a ver, escuchen, por favor. Vamos a trabajar de esta manera, ok, bien, aquí hay también el 9, el 9 también lo podríamos expresar como 3 al cuadrado, ok, ya, entonces a ver, vamos 9 que es 3 al cuadrado, aquí, 3 elevado a este valor, k menos 12 y el radical, k viene aquí abajo, ok, por, en este caso tengo 3, este 3 multiplica por k, va a ser 3k más 3 por 4, eh, 12 y esta constante viene aquí abajo, ok, desapareciendo, eh, la raíz, ok, bien, eh, a ver, continuamos queridos estudiantes, ahora, aquí hay un detalle, bien, observen aquí, observen aquí, voy a copiar 3 al cuadrado, así como está, aquí, si las bases son iguales, los exponentes se suman, entonces aquí voy a tener, observen, k menos 12, eh, sobre k, más, eh, 3k más 12, sobre k, ok, ok, y esto, eh, sigue elevado a menos un tercio, correcto, ya, ahora, eh, lo que voy a hacer, a ver, voy a hacer un pequeño espacio aquí al costadito para seguir trabajando, ya, un pequeño espacio, aquí al costadito para seguir trabajando, entonces tendríamos lo siguiente aquí, eh, m, vendría a ser igual, a ver, vamos por aquí, a 3 al cuadrado, y, aquí, se coloca la misma, porque son fracciones homogéneas, se coloca, a ver, ¿qué estamos hablando? un ratito, un ratito, aquí, aquí, estoy hablando, a ver, un ratito, esto se coloca el mismo, porque son fracciones homogéneas, ay, ya, profesor, ay, ya, a ver, entonces aquí va a ser así, coloco uno mismo, una sola acá, y arriba te va a quedar así, eh, constante menos 12, más 3 constante, más 12, 12, y todo esto sigue elevado a la menos un tercio, ya, si tú observas aquí, mi querido estudiante, observas, este 12, con este 12, por supuesto que se van a desaparecer, ya no van a estar ahí, ok, entonces, aquí vamos a tener lo siguiente, observen, va a salir 3 al cuadrado, y aquí, eh, tendríamos, 4 constantes, sobre este constante, de este colorcito, que está aquí, y esto está elevado a menos un tercio, ok, entonces, si nosotros observamos, esta constante y esta constante, se van a desaparecer, de tal manera, que aquí nos va a quedar así, observen, por favor, nos va a quedar 4, entonces, bases iguales, exponentes, se van a sumar, te va a quedar 3, es, elevado a la sexta, que va a estar multiplicado a menos un tercio, correcto, ya, ahora, estos dos se multiplican, quienes, quienes, a ver, un ratito, un ratito, no lo veo, profesor, este exponente, con este exponente, se multiplican, ah, ya, profesor, entonces, si se multiplican, aquí te va a quedar así, mira, 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 eh, ñam, 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 menos, claro, te va a quedar menos 6 sobre 3, y ese menos 6 sobre 3, dividiendo, te va a quedar así, eh, 3 elevado a la menos 2, ok, listo, en consecuencia, ya, ese, ese exponente 2, lo, lo quiero, este, convertir en positivo, ya, entonces, aquí tienes que hacer un pequeño artificio, vas a colocar el 1, a ver, y esto vas a invertir, o sea, 1 arriba y 3 abajo, ya, aquí al costadito lo vamos a terminar de hacer, eh, 1 arriba y 3 abajo, pero te va a quedar 3 al cuadrado, finalmente, la respuesta esta es 1 arriba y 9 abajo, 1 noveno es la respuesta, 1 noveno es la respuesta a este ejercicio, ok, muy bien,